Hola muy buenas, soy ChemaFoto, yo estoy con Noa, mi hija pequeñita, y hola, estamos en Palomino, en Colombia, estamos de vacaciones, yo hemos visto este sol precioso, estamos en un hotel super bonito, con la playa, mira, mi mujer está grabando, o sea, si veis algo mal, es culpa de ella, estas ruedas de aquí son muy feas, pero no van a ser las fotos, y nada, Noa quiere claro, unas tantas fotitos, ¿quieres que te haga unas fotos o no? Y bueno, en este vídeo os voy a explicar un poco cuál es el equipo que llevo de viaje y que hoy es que pone algo muy económico, se pueden sacar fotos muy bonitas, siempre y cuando tengamos ganas de sacar algo guay, ¿estás preparado, cariño? Sí, venga, así, ahí va, vamos Vale, mira, Noa, una cosa muy importante, cariño, que nunca te lo he explicado, ¿ves que ahí te ves tu sombra? Yo quiero que tú salgas en la sombra, ¿por qué? Porque si sale ya en la sombra, para que lo entiendas, amor, que viene el sol para aquí detrás, entonces te ilumina el pelo y queda súper bonito, entonces tú puedes ver tu caetita, mira, si tienes un poquito para aquí, tú ves mejor, ¿ves? Entonces te hace la silueta, entonces quedas muy bonita, ¿vale? Entonces vamos a integrar un poquito el fondo con la luz y con tu pelo, precioso, vamos a ver, vamos a ver, vamos a confiar, estamos con la Canon EOS RP y con 50 mil metros 1.8, ahora mismo esto es una mano, lo puedes conseguir todo por igual 600 euros, así, o sea que tenemos que un equipo muy económico, pero que los resultados que puedes obtener son muy buenos, Es muy importante el posicionamiento del sol, la luz, os dejo un curso abajo, donde explico cómo trabajar con equipo de fotografía muy económico para que podáis sacar estos resultados, que veréis que realmente no es muy difícil y que quedan espectaculares, venga, pásame un poquito, amor, venga, guapísima, ahí estás, guapísima, aguanta un momento, voy a configurar esto, ahí estás, qué guapa, a ver, mira un poquito para allí como para el mar, eso es, ahí estás, aguanta, aguantame ahí, qué guapa, y ahora mírame a mí un poquito, Ahí, qué retrato, bien, qué guapa, ponte de frente a mí, y me sacas un poco de la piernita, eso es, mira, esa pose de gimnasia aeróbica, ¿no? Voy, un momento, que te voy a picar un poco, a ver, te voy a pillar el cuerpo entero ahora, ahora te estoy pillando el cuerpo entero, a ver, mira para allá ahora un poquito, eso es, así es, aguanta, aguantame ahí, vamos a hacer otra, Mirame, cielo, por favor, estoy quemando el cielo ahí, pero la verdad que no me importa nada, porque lo importante es la modelo, en este caso es mi hija, y ahora te voy a picar, ahora sí, vale, venga, de aquí ya vamos a acabar, vamos a buscar otro sitio para hacer fotos, vamos un poquito más a la arena, a ver qué sale, sí, venga, vale, hemos cambiado a la arena, yo no he dicho nada, se sentaba así, ella está preciosa, mira qué foto más bonita, a ver, un momento, wow, me encanta, mira las palmeras que vienen integradas, que bien, muy bien, muy bien, muy bien, sube la barbilla un poquito más, y mira mamá, a la cámara, ahí está, ya mirad al mar, como quedó que era la cosa, así, lo estoy pensando, muy bien, aguanta ahí, aguanta ahí un momento, por favor, aguanta cariño, ahí está, mira para el fondo otra vez, como si no hubiera nada, vale, un momento, ahora un momento, pues bien la pose, mantén bien la pose, mantén bien la pose, como te vea la pose, la pose es su entrenadora, como te vea más la pose, haz bien la pose, venga, vamos, y mira para allá, la cabeza para allí, aguántame un momento, vamos a cambiar, ahí está, qué bonita, aguanta, aguanta, vamos a subexponer un poco esta foto, qué chula, venga, alguna otra cosa de bailo, venga, qué más nos haces de gimnasia aeróbica, va, qué nos haces, venga, venga, qué puedes hacer, nada más, qué puedes hacer, vale, dale el pecho hacia mí un poco, cariño, aguanta ahí, qué guapa, el pecho hacia mí, eso es, a la misma pose, pero ya sube las manos para arriba, que te queden bien marcadas las manos, no las manos, no las manos, no, a ver, mira, el sol, es que se vea así, ya se ve muy feo, mira, ponte así, lo haces desde aquí, a ver, la misma pose, venga, sube las manos para arriba, vale, aguantame ahí, aguantame, me voy, y mira ahora al mar, eso es, aguanta ahí, ahora se cambia el ángulo, vamos a ver, que le da el sol, ahora es una rueda, ahora es una rueda, espérate, quédate ahí, quédate de momento, vuelve a hacer la misma pose, acaba la configuración, y ahora lo que voy a hacer, le está dando el sol directamente a ella, un poquito más para aquí, cariño, un poquito más para aquí, un poquito más, ahí, eso es, ahí, le está dando el sol directamente a ella, lo que voy a exponer es su piel, a ver, que no sea la foto quemada, un momento, eh, cariño, aguantame ahí, que bonita esta foto, mirad, eh, mirad las palmeras, que bonito se ve, que hay que hacer, una rueda, venga, va, eh, a ver, tres, un momento, un momento, que todo puede estar a alta velocidad, un momento, vale, tres, va, eh, una, dos, tres, a ver, vamos a hacerlo otra vez, vale, lo que hemos hecho es cambiar un poco el posicionamiento de ella, porque quería que el sol le diera así, y si no me sale torcida, entonces, ella tiene que hacer la rueda hacia allá, entonces, el cuerpo me tiene que salir así recto, vale, ahí se lo conseguimos hacer mejor, va, cuenta de tres, eh, una, dos, tres, dale, a ver, aguantame ahí la pose esa, que bonito, vuelve a hacer otra rueda, pero nada para allá, venga, de tres, eh, una, dos, tres, aguanta ahí, que guapa, es que hay gente detrás, luego ya veremos como lo borramos, un mapa, un posado normal, pero ahí va, ahí estás, aguantame, un momento, aquí hay una persona, un momento, de tres, una, dos, tres, espérate, un momento, de pase, a veces hacer una foto como más de paisaje, vamos a integrar las palmeras, ahí estás, aguanta ahí, cariño, un momento, aguanta, eh, yo te aviso, aguantame ahí, ahí si me voy a mojar, aguanta la pose, muy bien, muy bien, aguanta ahí, me mojaré todo, aguanta, ya la mira cámara, mira al mar, quieres hacer una rueda, una redonda, una rueda, quieres hacer una rueda, si una rueda, venga, va, a la de tres, eh, una, dos, tres, vale, venga, estamos en, las últimas fotos, vale, de las suyas, te lo prometo, cariño, ya está, va, mirad que bonito que ha integrado con el cielo, ay, que bonita la pose, amor, aguanta ahí, vamos a ver si consigo pillar las palmeras, un momento, me doy un pelín más para atrás yo, a ver, voy, venga, de nuevo, otra vez, amor, mírame, eso es, que bonita, que bonita, momento, que no te he pillado, un poquito más subexpuesto, mira hacia mí, y ya estamos, un momento, nada más, momento, vale, ya estamos, ven cariño, vamos a decir adiós al vídeo, te ha hecho genial, eh, o sea, por favor, un like por Noa, no, que nos sigan, que más, Noa, tienen que darle muchos likes, o no, al vídeo, sí, ah, espero que os guste mucho, y si hacía mucho ya que no salía Noa en ningún vídeo, que ha estado más mayor, como podéis ver, le encanta posar, va a ser una gran modelo, que sí, cariño, nos vemos, muchas gracias, adiós. ¡Gracias!